Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más en Vendoganga.com lo va a encontrar eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad a continuación, lo mejor de Vendoganga bienvenidos amigos de Vendoganga, mi nombre es José Galvez les quiero dar una pequeña introducción a lo que es el mundo de Power Products Honda podemos comenzar ofreciéndoles esta semana lo que es motores estacionarios de 5 caballos hasta 20 caballos de fuerza aquí tenemos amigos lo que es el Honda GX 120 motor estacionario de 5 caballos el cual es súper económico para trabajos inclusive lo que es cerrajería también tiene un sistema OHV el cual nos permite tener un menos desgaste del motor GX 190 el cual el 190 es con arranque eléctrico arranque eléctrico tenemos para trabajo 100% pesado lo que es, puede ser utilizado motosierras puede ser utilizado también funciones marinas inclusive neumáticas por lo cual es un motor funcional inclusive fácil de usar también contamos con lo que es la línea de motobombas aquí en nuestro showroom ubicado en la Uruca que consiste en motobombas de 5 caballos hasta 20 caballos inclusive motobombas para químicos acordémonos amigos estamos ubicados 100 metros este de la plaza de la Uruca donde también encontrará nuestra línea de cortadoras de césped de .5 caballos de fuerza con tracción y sin tracción contamos con la Harmony 2 HRS 216 la cual es un equipo bastante económico con tracción trasera el cual puede ayudarle en lo que son sus quehaceres en el hogar inclusive en sus fincas, ya sea lote para este amigo también que disfruta de la aventura marina no olvide también nuestra línea de motores fuera de borda marca Honda 4 tiempos contamos con motores de 2 caballos hasta 250 caballos acuérdense amigos que estos y otros productos los podrá encontrar acá en nuestro showroom ubicado 100 metros este de la plaza de la Uruca acá en el edificio Honda estamos por servirle, mi nombre es José Galvez no olviden llamar de los números que aparecen en pantalla estamos esperándolo para asesorarle su proyecto e inclusive su diversión Hola amigos de Vendogangas, mi nombre es Francisco les saludamos desde Corea Autos de Costa Rica estamos ubicados 500 metros al este de la iglesia de San Sebastián nuestro teléfono 2227-0568 aquí encontrará más de 400 opciones a su disposición que tal amigos de Vendogangas les saluda Marlon Jiménez desde acá, Corea Autos de Costa Rica permítame informarle que acá en Corea Autos tenemos a su disposición Jackson del 97 al 2003 con primas desde 500 mil colones venga y aproveche, visítenos y con gusto le atenderemos lo esperamos anda buscando Chevrolet de Spark en Corea Autos le apreciamos más de 35 unidades con primas desde 500 mil colones en modelos del 98 al 2002 sus características, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado y aros de lujo visítenos, somos Corea Autos de Costa Rica estamos ubicados junto al puente personal en San Sebastián hola amigos, les saluda Adriana desde Corea Autos de Costa Rica venga y aproveche nuestras excelentes opciones de financiamiento si está pensando en adquirir su vehículo, somos su mejor opción le ofrecemos 5 opciones de crédito cómodas cuotas, financiamiento hasta de un 100% trámites rápidos en Corea Autos de Costa Rica le aprobamos su crédito de forma inmediata venga y visítenos buenas amigo transportista en este momento Corea Autos le ofrece la mejor variedad y calidad en vehículos para transporte tanto vehículos Grace como vehículos Starex de las mejores condiciones y en el mejor estado con todo el paquete desde vidrios eléctricos, espejos eléctricos, canasta, escalera, aros de lujo si usted requiere su vehículo para transporte le instalamos aquí en Corea Autos la rampa para que quede ya listo para su trabajo vienen con aire acondicionado, dirección hidráulica no lo piense más amigo transportista Corea Autos es su mejor opción para su vehículo de trabajo tenemos opciones para su plan de financiamiento tenemos la mejor manera de que usted se lleve su vehículo para trabajar aquí lo esperamos con mucho gusto venga visítenos y vea nuestro stock de 40 vehículos disponibles para su disposición ya vio todo lo que le ofrecemos y aún queda más pero venga, visítenos en Corea Autos 500 metros al este de la Iglesia Católica de San Sebastián o llámenos al 2227 0568 también puede visitar nuestra página en Facebook Corea Autos CR visítenos, será un gusto atenderle Corea Autos de Costa Rica su mejor opción Hola amigos de Vendoganga.com hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a esta su nueva agencia de motocicletas Suzuki aquí en la Uruca acompáñenme vean las ofertas que tenemos vean los modelos que tenemos todo para usted en su nueva agencia de motocicletas Suzuki aquí en la Uruca 50 metros oeste del Cosevi acompáñenme amigos aquí en su nueva agencia Suzuki de la Uruca podrá encontrar nuestro modelo Sport Touring Bistrom 650 con frenos ABS ideal para cualquier tipo de terreno dentro y fuera de carretera confort en su posición de manejo motor bicilíndrico, 72 caballos es parte de las ofertas que puede y de la variedad de productos que puede encontrar aquí en su nueva agencia de motocicletas Suzuki ¿Qué tal amigos de Vendoganga? estamos acá en el nuevo local de nosotros en la Uruca hoy para enseñarles la GW 250 esta motocicleta bicilíndrica un estilo nuevo que trajo Suzuki lo importante de esta moto, bueno, tiene enfriamiento por agua y por aceite 26 caballos de fuerza y lo más importante, súper económica el tanque es de 14 litros la motocicleta es bastante fuerte y bastante rápida también un estilo nuevo la tenemos en promoción por este mes visítenos y verán lo especial de la motocicleta amigos de Vendoganga la motocicleta GW 250 la tenemos también en vía financiamiento con varias entidades a nivel financiero la moto está en un precio increíble 2 millones 950 lo cual hace bastante atractiva la posibilidad de sacar la financiada un 10% de prima y un máximo plazo de 4 años como les dije anteriormente la motocicleta cumple con 26 caballos de fuerza lo importante también de la moto es muy liviana el peso es 182 kilos una oportunidad para poder hacerse de una moto de alta cilindrada a un excelente precio amigos la GW 250 la tenemos en el local de nosotros acá en Suzuki la Uruca tenemos disponible en color rojo y negro para entrega inmediata visítenos estamos 75 metros al oeste de Kosevi venga vea la motocicleta y si es posible se la puede llevar de una vez los invito a conocer las nuevas instalaciones de moto Suzuki aquí en la Uruca estamos presentando la nueva Suzuki Inazuma GW 250 una motocicleta bicilíndrica inyectada con doble escape de mufla realmente espectacular 250 centímetros cúbicos una moto que genera alrededor de 150 kilómetros por hora realmente espectacular es la moto es la moto del mercado lo que hemos estado esperando tanto nosotros como ustedes 25, 39, 5000 50 metros oeste de Kosevi aquí les vamos a dar respaldo les vamos a dar servicio y los mejores productos Suzuki es una nueva era una nueva era de Suzuki en servicio una nueva era de Suzuki en productos nuestra gama está ampliando vengase vengase a que conozcan nuestras promociones sea moto para trabajar sea moto para placer sea una scooter sea moto para usted para su señora estamos aquí con toda la amplia gama de productos realmente los esperamos los esperamos aquí en Suzuki la Uruca este sábado 15 de julio 25, 39, 5000 que espera vengase ya soy Alberto Bolio dueño de Suzuki lo invito a que venga a ver la nueva 250 única en el mercado dos cilindros insectada precio muy razonable Suzuki son las mejores son Suzuki en pantallas en pantallas el combo de la semana que Justin TV lo trae un Accent modelo 95 hidráulico 4 puertas vídeos delanteros eléctricos y un cuadraciclo de 40 centímetros cúbicos y año 2000 vea el combo de la semana en millón 490 un Accent modelo 95 hidráulico 4 puertas vídeos delanteros eléctricos y un cuadraciclo de 40 centímetros cúbicos y año 2000 que esperas llave ya Atención entusiastas de BMW llegó el 2000 convertible full full extras automático motor 2500 aritos de lujo y este ya está inscrito la gangue la semana que esperas save 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 I can save you money también tenemos pickups del 91 para inscribir en adelante hasta el 2000 busca motor R22 busca motor V6 no busque más hay 4x4 4x2 con placas para inscribir diésel gasolina manual automático como lo quieres que esperas venoganga.com Royce Cars también tiene motos para inscribir desde 999 mil un motor 125 centímetros cúbicos hasta el 800 centímetros cúbicos variedad de colores y estilos y las marcas en la cual usted confía ya llegó el B16 moderno económico de lujo full 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 con radio CD motor 2000 euros traseros manual y está para inscribir que esperas llama a Roy eso sí llama ya así es amigos y amigas de vendoganga.com Royce Cars tiene más de 50 vehículos en el almacén fiscal para liquidar a precios de liquidación es usted un amigo mayorista revendedor de autos acérquese denos una llamadita haga su sueño realidad con Royce Cars más de 50 vehículos todos los tipos y estilos para escoger económico 4x4 pick up Royce Cars es la gran liquidación de autos llámenos y y y y y y y y y somos importador directo una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica contamos con un amplio inventario permanente en almacenes fiscales visítenos de la rotonda del parque La Paz 800 metros carretera desamparados frente a la bomba global admiren nuestro stock y si no tenemos el vehículo que busca encargue su auto sepárenlo y se lo traemos al mejor precio garantizado lindo BMW x5 2001 4x4 full extras precio de oferta 7 millones 990 se recibe se financia se hace cualquier negocio en importador directo USA.com recién pintado para su gusto este Hyundai Alantra 2000 manual con aire acondicionado dirección hidráulica y es versión americana precio de oferta 2 millones 900 precio oferta 3 millones 900 donde lo vieron vendoganga.com en importador directo USA.com todos nuestros vehículos cuentan con 3 meses de garantía en motor y caja pero también un año en pintura economía y este Toyota Eco 2000 aire acondicionado dirección hidráulica motor VBTI precio especial 4 millones 290 no pierdas su oportunidad se recibe se financia se hace cualquier negocio eso sí y llame ya díganos cuál es el vehículo que usted desee y si no lo tenemos en el país se lo traemos directamente de los Estados Unidos para usted garantizado esta semana Mazda Prodigy 2002 con aire acondicionado dirección hidráulica y aros de lujo impecable con un precio especial de 5 millones 950 RAV4 2001 con aire acondicionado dirección hidráulica 4x4 automático y es suyo por tan sólo 6 millones 450 recuerde somos importador directo USA.com frente a la bomba global en desamparados lujoso Mercedes Benz ml 430 automático 4x4 impecable estado la gangue la semana 6 millones 990 la gangue la semana 6 millones 990 importador directo le recibe la financia venga y visítenos somos importador directo USA de la rotonda del parque de la paz 800 metros carretera desamparados frente a la bomba global Venganja.com ¡Vamos! 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 Bienvenido a todos los amigos del programa Vendoganga.com Gracias por confiar una vez más en nosotros, los mejores carros, las mejores ofertas solamente aquí en Autos Obando. ¡Con solo un millón y medio de primas se puede llevar este hermoso Toyota Eco modelo 2000, manual en perfecto estado, recién traído de Texas para inscribir! ¡Visítenos! Estamos en San Joaquín de Flores, Heredia, 50 metros oeste del Mega Super a la par de la antigua Novable. Tenemos Honda CR-E-O-V para escoger, modelo 2000, manual y automático, los dos en perfecto estado. ¡Visítenos! Estamos en San Joaquín de Flores, Heredia, a 50 metros oeste del Mega Super a la par de la antigua Novable. Autos Obando, dando financiamiento a un 2% mensual con su orden patronal. ¿Qué esperas? ¡Excelente vehículo de trabajo! Hyundai Porter, modelo 2000, con el furgón refrigerado en perfecto estado. En Autos Obando se financia al 2% mensual con su orden patronal. ¡No pierda esta y muchas oportunidades de vehículos de trabajo en Autos Obando! Encuentra economía en este Chevrolet Spark, modelo 2008, línea nueva, full full extras, impecable, con su prima de 1.700.000 que va pagando una mensualidad de 90.000 colones. Se recibe, se financia en Autos Obando. Toyota Epo 2001, automático, impecable como nuevo, con una prima de 1.500.000 usted se lo lleva, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio en Autos Obando. Eso sí, ¡llame ya! Es un placer para mí presentarles un nuevo proyecto que ha nacido, que es la división de repuestos denominada Partes Mundiales. Usted amigo que es dueño de un vehículo Kia, un vehículo Hyundai, puede contar con un gran stock de repuestos en los cuales le ofrecemos motores turbodiesel a precios de mercado. Ofertas solo para amigos de vendogangas.com y de Autos Obando. Le ofrecemos motores turbodiesel, turbodiesel intercooler para Galloper, Grace, Starex, Hyundai Porter, para cualquier necesidad que usted tenga referente inclusive a lo que son conversiones de gasolina a diésel. ¿Está cansado de pagar grandes o altos precios por la gasolina? Pásese al diésel, nosotros le tenemos la opción. Puede llamarnos a los números que aparecen en pantalla en este momento, le estaremos atendiendo con gusto. Partes Mundiales le ofrece también crédito para que compre su motor con cero prima a una excelente tasa de interés. Mi nombre es Bernie Pérez y nuestro equipo de trabajo Oscar Obando, Caterin Obando y demás colaboradores le están esperando a usted en San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros oeste del Mega Super. Además de motores le ofrecemos una gran variedad de repuestos para su vehículo Kia y Hyundai. Turbos, alternadores, arrancadores, cabezotes, cigüeñales, filtros diésel, condensadores, compresores de aire. Amigo, ¿es usted un vendedor de repuestos? ¿Tiene su repuestera? Consúltenos, nosotros le damos la representación desde Corea a Costa Rica. Tenemos la línea al detalle y al por mayor. Todo lo que necesite para su motor diésel en autosobando y partes mundiales lo puede encontrar. Recuerde, estamos en San Joaquín de Flores de Heredia, 50 metros oeste de Mega Super. ¡Somos Autosobando! Bienvenidos familia, aquí a su empresa de confianza, Autos MIR de Costa Rica. Estamos para servirle a continuación nuestros mejores carros. ¡Acompáñenme! Amigo o amiga, ¿anda buscando un carro económico de verdad? Permítame recomendarle el espectacular Chevrolet de Spark. Motor 800 centímetros cúbicos, un carro que no le va a gastar combustible. Tengo de todos los colores y la prima hasta de 495 mil colones. Llámeme, agarre su teléfono, estamos para servirle. Agencia Central, Sagrada Familia, 2226-3735. Ahora tener un carro grande, fuerte, en doble tracción, en Autos MIR cada vez es más fácil. Imagínese usted que con 795 mil colones de prima, ¿escuchó bien? 795 mil colones de prima se lleva un fabuloso vehículo, doble tracción, con gastos incluidos. Le regalo una alarma, le polarizo el carro, llámenos al 2226-3735 o visite nuestra página www.autosmir.com Agencia Guacamaya, 2227-4828. Agencia San Sebastián, 2227-1818. Es un placer atenderle y aconsejarle para que se lleve un buen vehículo, haciendo usted la mejor inversión de su vida, solo aquí en Autos MIR. Somos los número uno en autos usados, visítenos y compruébelo. Autos MIR ahora ofrece variedad de campers tipo americano, con capacidad de 4 personas. Incluye sofá cama, cama matrimonial, mueble para ropa, aire acondicionado, baño con tina, refrigeradora, microondas, mueble de cocina y tanque de aguas negras y limpias. Funcionan con gas y o planta eléctrica de 110 voltios. Precios de oferta desde los 12 mil dólares y modelos del 99 al 2004. Reconocidas marcas como Jayco, Zeppelin, Sportsman y Wildwood. Visítenos en la rotonda de Paso Ancho. MNR Auto Sales is now your camper solution here in Costa Rica. Brands like Jayco, Zeppelin, Sportsman and Wildwood. Prices starting at $12,000. Come visit us just across the street from La Rotonda, La Guacamaya, en Paso Ancho. MNR Auto Sales, now your camper solution in Costa Rica. Save, save, save. I can save you money. Señor transportista, usted que anda buscando una microbus para jalar estudiantes, para jalar turistas o simplemente para su familia, en Auto Semi-R de Costa Rica la se encuentra con primas hasta de 895 mil colones. Carlos Chinchilla, su agente de confianza, Fiorella Blanco, su agente de confianza. Estamos para servirle. Es un honor atenderles. Agradecerle a cada una de las personas que ya forman parte de la familia de Auto Semi-R, que nos dijeron sí y confiaron en nuestro producto. Los mejores carros de Costa Rica, el mejor carro usado, los encuentra solo en Auto Semi-R de Costa Rica. Es un placer atenderles. Gracias por su confianza. FIEMES 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 Amigos y amigas de su programa Vendogangas. En el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia le damos la más cordial bienvenida, invitándonos a que nos visiten personalmente o llámenos por teléfono a los números 8811-6527 o 2260-0392. Nosotros acá en San Pablo de Heredia, Autos Olas, estaremos gozosos de atenderle. A continuación vamos a ver lo que le ofrecemos para esta semana. Hyundai Starex 2001, automático turbodiesel intercooler de 12 pasajeros con aros de lujo, doble aire acondicionado, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, canasta, escalera y precio de oferta $6.190.000, $6.190.000 con los gastos incluidos solo en Autos Olas. Economía en este Hyundai Accent 2007 versión americana con el paquete eléctrico, bolsas de aire, aire acondicionado, dirección hidráulica y vidrios eléctricos, precio con los gastos incluidos de $5.990.000, $5.990.000, ¿qué esperas? Chevrolet Spark 2001, manual, 800 centímetros cúbicos, con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, full, full, full economía y precio con los gastos incluidos de $3.090.000, $3.090.000, en Autos Olas, ¿qué hay que hacer? ¡Llame ya! En Autos Olas hay una gran selección de Toyota Eco, del 2000 al 2003, con precios desde $4.190.000, este es un 2000 automático con aire acondicionado, dirección hidráulica, motor 1500 con la versión americana. En Autos Olas se recibe esa financia si hace cualquier negocio. Precioso, Mitsubishi Montero Sport 2003, automático 4x4 con aire acondicionado, dirección hidráulica y vidrios eléctricos, precio de oferta $6.490.000, con los gastos incluidos, $6.490.000, gastos incluidos, solo en Autos Olas. Honda Civic EX, 2006 manual, con aire acondicionado, dirección hidráulica y vidrios eléctricos, motor VTEC, ¿oyeron? Motor VTEC, Sunroof, precio de oferta $7.490.000, precio de oferta $7.490.000, ¿dónde lo vieron? En Vendoganga.com, que hay que ser ¡Llame ya! Y aquí los esperamos amigos en Autos Olas, recuerden que tenemos gran variedad, automóvil, 4x4, motos, microbús y todo lo que usted necesite para su área laboral o familia. Llámenos a los números que están en pantalla, estamos ubicados 100 metros al sur del más por menos en San Pablo de Heredia, los esperamos. ¡Gracias!